Hola gente guapa. Hola gente guapa. Hoy hablamos de un tema súper importante que hay que tener muy en cuenta ante cualquier tipo de alopecia. Estamos hablando de cuándo se cae más el pelo. Tanto si tienes alopecia como si no la tienes, has de saber que habrá épocas del año en las que vas a tener una mayor caída y esto puede condicionar tus tratamientos. Por tanto, no te pierdas ni una coma porque te vas a llevar más de una sorpresa que puede ser importante para manejar tu alopecia. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. Comenzamos. Hace unas semanas hicimos una encuesta de la comunidad en la que te preguntábamos en qué época del año crees tú que hay más caída de cabello. Más de la mitad de la gente, el 55%, nos respondió que en otoño la caída era mayor, el 13% contestó que en primavera y el 22% contestó que en verano. El 10% restante contestó que en invierno. Así que vamos a ver quién tenía razón porque la respuesta es importante para el manejo de la alopecia. Como todos sabemos, el cabello tiene un ciclo de crecimiento y de caída que puede considerarse fisiológico. Es decir, es normal que se vaya cayendo el pelo en ciertas épocas del año. No es nada malo y es completamente natural. Es algo parecido a lo que le pasa a otros mamíferos que mudan el pelo a lo largo del año para renovarlo. Si tienes un gato, tienes un perro, un hámster o incluso un hurón, te habrás dado cuenta en que en ciertas épocas del año se les cae más el pelo y se monta ese simulacro de película del oeste por casa. Esto, como decimos, es algo normal y no tiene que preocuparnos en exceso. Sabemos que se pasará. Si la velocidad de crecimiento es igual o mayor a la velocidad de caída, no hay ningún problema. El pelo se regenerará y ya está, hasta el año que viene. El problema aparece cuando se confunde esta caída estacional del cabello con otras causas de alopecia, tanto para bien como para mal. Por ejemplo, si tienes una caída estacional y piensas que es una alopecia androgenética, puede que empiezas a hacerte tratamientos que no te vayan a ir bien para tu pelo o que incluso puedan ser perjudiciales. Imagínate, por ejemplo, que crees que tienes una alopecia androgenética y empiezas con tratamiento con minoxidil o con finasteride, pero en realidad es una caída estacional del pelo. Esto, lógicamente, no va a ser bueno para ti, ya que los tratamientos hay que hacerlos cuando es necesario, pero no están exentos de potenciales efectos secundarios. Por tanto, si no hacen falta, lo mejor es no utilizarlos. En el lado contrario, podría suceder que si tienes una alopecia androgenética normal, pero creas que es una caída estacional. En este caso, no vas a hacerte ningún tratamiento, con lo cual puede que llegues tarde para intentar recuperar el pelo. Además, si empezamos con un tratamiento para la alopecia androgenética, pero coincide en el tiempo con una caída estacional del cabello, vas a pensar que el tratamiento te está yendo mal, vas a dejar el tratamiento y todavía va a ser peor. Como ves, es importante conocer cuándo hay más caída del cabello, porque según cuándo sea esta caída, puede cambiar nuestros tratamientos capilares y puede cambiar la percepción que tenemos de los resultados. Así que vamos al lío. Lo primero que tenemos que ver es si realmente existe mayor caída en algunas épocas del año que en otras. De manera popular o por tradición cultural, la mayoría de las personas pensamos que sí hay épocas del año en las que se cae más el pelo, pero ¿esto se ha podido confirmar? Pues de acuerdo con la evidencia científica y a este artículo publicado hace ya varios años, sí que hay una diferencia significativa en la caída del pelo a lo largo del año y esta caída estaría relacionada con las estaciones del año. ¿Podemos saber en qué época del año esta caída es mayor? Pues según la encuesta que te comentábamos antes, la mayoría de la gente consideró que hay una mayor caída en otoño. Por cierto, aprovechamos este momento para decirte que si quieres ver estas encuestas y otra información que vamos colgando, además de los vídeos semanales, te puedes suscribir al canal y formar parte de esta comunidad para que YouTube te vaya avisando de todas las novedades que vayan apareciendo en Medicina Capilar. Y volviendo al tema de la caída del cabello, como decíamos, la mayoría de la gente contestó que notaba mayor caída en otoño. Es un pensamiento frecuente y que de manera intuitiva todos pensamos que en otoño se cae más el pelo. Es posible que hagamos cierta asociación quizá con las caídas de las hojas de los árboles o que hayamos comprobado que realmente en esta época se nos cae más el pelo. ¿Pero realmente esto es así? ¿Hay más caída de pelo en otoño que en otras estaciones? Pues la respuesta sorprendentemente es que no. En otoño, que no, que no, que en otoño no es la estación en la que más se cae el pelo. Entonces, ¿cuál es la estación en la que más se cae el pelo? Pues curiosamente, con todos los estudios que se han hecho, la mayor caída del pelo no se produce en otoño, sino que se produce durante los meses del verano. Lógicamente, según el hemisferio en el que nos encontremos, el verano será en unos meses o en otros. En el hemisferio norte en el que nos encontramos nosotros o México, por ejemplo, el verano es en los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Y en el hemisferio sur, donde se encuentran nuestros amigos argentinos o chilenos, el verano será en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. No tenemos datos sobre la caída del pelo en los países más ecuatoriales como Colombia o Costa Rica, donde las estaciones son menos definidas, aunque también os podéis contar vuestras experiencias desde estos países. Pero ojo, que estos datos están basados únicamente en estadísticas y no le pasa lo mismo al 100% de las personas. De hecho, es probable que a ti no te suceda lo mismo. Por eso nos encantaría saber cuál es tu opinión. ¿Estás de acuerdo en que en verano se cae más el pelo o notas más caída en otras estaciones? Déjanoslo abajo en los comentarios. En cualquier caso, sea en la época en que sea, ¿qué importancia tiene que se caiga más el pelo en una estación que en otra? Primero, vamos a concretar un poco más. El verano son aproximadamente tres meses. ¿En cuál de ellos tendremos una mayor caída? Pues si nos fijamos en esta gráfica, parece que en el mes 7, que es el mes de julio, repetimos, en el hemisferio norte donde se realizó este estudio, es cuando más se cae el pelo. Hay otro pequeño pico en el mes de abril, pero este pico es mucho menos acusado que el que se da en verano. Como se ve en la gráfica, la caída máxima es en julio, pero se mantiene durante el mes de agosto y el mes de septiembre. Posiblemente, por este motivo, mucha gente cree que se cae más el pelo en otoño porque en verano esta caída pasa más desapercibida. Estamos en la playa, en la piscina, en la montaña, donde sea, pero no nos damos cuenta de que se nos está cayendo el pelo. Y al volver a la vida normal, al trabajo, al estar más en casa, al gimnasio, etc., es cuando nos damos cuenta de que tenemos más caída, pero en realidad ya llevamos unos meses de caída. Curioso, muy curioso, Laura. Así es, David. Pero ricemos un poco más el rizo. ¿Podemos concretar el día del año con mayor caída? Pues sí. Nuevamente tenemos resultados curiosos. Hemos visto que el mes de julio es el mes con mayor caída. Pero cuando miramos los días del año, el día que está en la cresta de la curva es aproximadamente el día 220 o 230 del año, lo que corresponde aproximadamente al 10 de agosto. Por lo tanto, según este estudio, el día 10 de agosto sería el día del año con mayor caída del cabello. Pero tenemos que volver a insistir, como hemos dicho antes, que esta es una estadística basada en unas 800 personas, pero hay caída de pelo durante todo el año. Dicho de otro modo, se te puede caer el pelo en cualquier época del año, pero hay más gente a la que esto le sucede en julio y en agosto. Y normalmente, cuando a una persona se le cae más el pelo en una época concreta, esto se va a repetir todos los años de la misma manera. Por ejemplo, si notas mayor caída en abril, todos los años en abril vas a notar una mayor caída. No sabemos exactamente cuál es la causa de esta caída estacional, pero es así. No hay ninguna duda de que esta caída existe y se repite de forma anual. Y aparte de la curiosidad estadística o biológica, ¿qué importancia tiene esto en tu día a día? Pues esto es importante porque pueden darse dos escenarios distintos. El primero de los escenarios es que no tengas ningún problema de alopecia, pero el segundo es que realmente sí que tengas algún tipo de alopecia. En el primer caso, si no tienes problemas de alopecia y sabes que todos los años te va a caer más el pelo en una época en concreto, no te vas a preocupar. Ya sabes que sucede todos los años y que pasarás sin ninguna consecuencia. Volverás a recuperar el pelo y listo, hasta el año que viene. El problema viene cuando sí que tienes algún tipo de alopecia. En este caso, podemos tener dos problemas. El primero de ellos es que creas que es una caída estacional y no le des importancia. En este caso, estarás pensando que es una caída estacional y no harás ningún tratamiento pensando que ya se pasará. Obviamente, transcurridos unos meses, verás que te sigue cayendo el pelo y es cuando te plantearás tomar alguna medida. El problema es que llegaremos dos o tres meses tarde. El segundo problema con la caída estacional del pelo lo vemos cuando iniciamos un tratamiento para la alopecia. Por ejemplo, imagina que tienes una caída estacional que es más pronunciada en el mes de junio y esto te pasa todos los años, pero nunca te habías dado cuenta. Pues bien, si inicias un tratamiento de alopecia androgenética en el mes de mayo, a los dos meses del mes de julio, vas a tener una mayor caída del pelo que ya estaba previsto que te pasara porque te pasa todos los años, pero tú no lo sabías. En este punto, pensarás que el tratamiento no te está siendo efectivo o que incluso te está siendo contraproducente porque tú ves que te cae y te cae y te cae más el pelo. Además, si a esto se le añade un cierto efecto shedding del que ya te hemos hablado en un vídeo previo y que todavía va a producir mayor caída, la sensación de fracaso ya va a ser enorme. Te vas a desmoralizar, puede que suspendas el tratamiento, etc. Por lo tanto, es muy importante que cada uno sepa cuándo se le cae más el pelo a lo largo del año. Primero, para no agobiarse cuando le sucede y segundo, para controlar los resultados de los tratamientos o para detectar algún tipo de alopecia que haya que tratar de forma rápida. Si quieres saber más sobre el efluvio telógeno, te recomendamos este vídeo. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.